Manuel, ¿qué es lo primero que vamos a ver en nuestra pantalla de ordenador o nuestra pantalla del móvil cuando sufrimos un ciberataque? Sí, bueno, pues dependiendo del ciberataque podemos ver distintos señales en nuestra pantalla que nos indiquen que hemos sido atacados. Uno puede ser simplemente que nuestro ordenador se quede congelado. Otra señal podría ser que la pantalla se quedara totalmente de un color, generalmente el color azul. Y otro mensaje que podemos recibir es un mensaje de aviso. Luego recibimos un aviso que nos dice que los archivos que tenemos dentro de nuestro ordenador se han visto secuestrados. Y ahí generalmente nos van a pedir una contraprestación, o bien ya sea económica o que enviemos algún tipo de información. Cuando nosotros recibimos una de estas señales y tenemos la sospecha de que nuestro ordenador se ha podido ver comprometido, lo mejor que podemos hacer es no tocarlo y ponernos en contacto, pues incluso con las fuerzas de seguridad, con el organismo de policía dependiente de lo que son ciberdelitos. Luego nosotros tenemos que tener una serie de medidas que adoptar para evitar ser ciberatacados. Visitar siempre páginas web de confianza o fiarnos que en la barra de nuestro navegador aparezca siempre el candado junto a la URL, que se indica que es una web segura, en la que vamos a hacer además una transacción segura si vamos a pagar o si vamos a enviar datos personales. ¿Y quiénes son los que están detrás de estos ciberataques? Nosotros nos imaginamos a un caco, a un ladrón, al estilo clásico, pero ¿quiénes son esas nacionalidades? ¿Son grupos organizados? Generalmente no son personas que actúan de manera individual, sino que suele haber redes organizadas, aquí estamos hablando que se mueve muchísimo dinero y hay redes organizadas en países como Rusia, es uno de los países que más ciberataques lanza, en países como China, como países donde la libertad además de Internet suele estar un poco en entredicho. Hay un negocio brutal, son miles de millones lo que se mueven al año en todas estas redes de spam, de extorsión, de ciberataques en Internet. ¡Gracias!